Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero, la información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo, no pueden tomarse como recomendación de inversión, si usted decide invertir es su propia responsabilidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y para mí buenas madrugadas, martes 26 de septiembre de 2023, 13 y 47 de la mañana, seguimos con nuestra serie de videos madrugadores, para mí, para muchos de ustedes sé que es otra hora y por supuesto los que nos ven en diferido más tarde. Bienvenidos una vez más a su canal Rafael CPA Trader y vamos a hablar, vamos a darle continuidad y seguimiento al SP500, el cual nos pudiese dar en una temporalidad pequeñita un doble piso, un doble piso, como lo estás viendo ahí en el título, como lo estás viendo posiblemente en la miniatura, todavía no lo he hecho, pero es lo que nosotros vamos a tratar de revisar y analizar a ver si se puede dar. Ahora, estoy en este momento, lo que estás viendo en pantalla es una temporalidad más grande, una temporalidad diaria, el SP500 cerró el mercado el día ayer con el rebote que tenemos planteado en los 4.337, ok, pero el futuro está cotizando ahora en 4.316, entonces hay que revisar porque el precio vuelve a caer, ok. Vamos a revisarlo en el futuro, vamos a revisarlo en el futuro, que es lo que está abierto en este momento, fíjense que estamos por la parte baja de este canal, tenemos un canal bajista, pero que estamos bastante cerquita de la parte baja. Ahora, ese bastante cerquita de la parte baja, hay que tomar en cuenta, vamos a ver en este cuadrito que está aquí, que ese bastante cerquita todavía tiene espacio para caer más a los 4.277, 4.280, ok. Hay espacio para más caída, puede ser que caiga, puede ser que no, eso nosotros y usted y yo lo sabemos de adivino, vamos a ver cómo reaccionamos al mercado. En el punto de vista de nuestros indicadores, el split moment, este, nos indica que ya estamos extendidos, que ya estamos posiblemente en una zona de rebote, ok. El RSI en gráfico diario, si todavía tal vez pudiese hacerme igual el doble piso, es lo que estamos tratando tal vez a la espera, y el ADX tiene fuerza bajista. Aquí sería esperar que el ADX se nos gire a perder esa fuerza, eso es lo que estamos tratando de nosotros de operar y de agarrar en el movimiento. Vámonos ahora a 4 horas, que era lo que estábamos viendo el día de ayer, fíjense cómo tuvimos dos velitas verdes hacia arriba, el precio llegó a los 4.348, 4.750, no lo que estábamos esperando de los 4.376, todavía no está algo lejos de esa zona, y el precio vuelve a retroceder. Pero yo quiero que observemos ahora en gráficos de 30 minutos, en gráficos de 30 minutos, porque a partir del gráfico de 30 minutos voy a eliminar todo lo que tenemos ahí de líneas, a los que operan pequeños. Fíjense que se nos hizo un hombro cabeza a hombro, una temporalidad bastante baja, ok. Esto aquí te lo voy a colocar para que lo puedas ver. Aquí tenemos un pequeño hombro, cabeza a hombro, ok. Y el cual ha tenido ya su movimiento de ejecución, ha caído, pero fíjense en la zona donde está rebotando, en los 4.300 nuevamente, ok. Y aquí me está dando entrada direccionalidad alcista, solo falta que se me empiece a girar el ADX. Es lo que en el momento de grabación no me ha pasado, que el ADX se me coloque pendiente negativa. Es cierto que hasta ahora, como les dije, el mercado del SP500 como tal está funcionando en el futuro, no ha abierto el mercado, ok. Por lo tanto, yo voy a continuar con mi rebote al alza, ok. Mi rebote al alza, voy a abrir una nueva operación. ¿Por qué? Porque la que abrí ayer me sacó el stop. Ya después de la subida, yo coloqué el stop a precio un poquito más arriba del precio de entrada y me volvió, me saca, me saca el stop. Pero tomando en cuenta esta posible figura de doble piso, voy a intentar agarrarla. ¿Cuál sería el objetivo, Rafael? Nuevamente los 4.361, 4.370. Es la zona que yo estoy buscando. Este es el objetivo que yo estoy tratando de agarrar para el SP500. Entonces, fíjense que el movimiento de ayer no me llegó cerca, pero no me tomó la orden del profit, 4.348. Estaba sin luz como para cerrarlo manual. Por lo tanto, debo usar sí o sí y stop loss para mí, ok. Ustedes lo pueden gestionar como consideran porque normalmente a partir de la mañana, 7, 8 de la mañana empieza a fallar la luz. Me la tengo 4 horas, me la vuelven a quitar. Y en la noche más o menos se me estabiliza después de las 11, 12 de la noche. Entonces, se me hace un poquito complicado a mí. Pero, este es lo siguiente. Yo lo estoy haciendo que me operaron en la plataforma de BinEx, ok. Aquí puedes operar el índice SP500, ok. Aquí es donde tengo mi operacióncita abierta, unos 92 dólares por ahí. Pequeñita, sencillita, ok. Si te interesa. A mí me gusta operar en BinEx porque es simple. Es muy fácil, ok. Pero tienes otros brokers de tu preferencia, el que a ti más te guste. Otro que a mí me gusta para criptomonedas, BitGet, ok. Pero ahí no tenemos SP500. Pero para operar índices, por ahí me preguntaron el petróleo. ¿Dónde operaste el petróleo? El petróleo también lo puedo operar aquí en la plataforma de BinEx, ok. Ahora, como les digo, hay muchos brokers. No es que estoy promocionando de que mira, métete en BinEx, porque no. Simplemente porque me preguntan cuál uso. Ese es el que estoy usando principalmente. Ahora, para cripto yo agrego Binance, obviamente. Y agrego BitGet. Son los tres que utilizo en este momento. Para acciones, si voy a especular. O sea, si voy a hacer solamente trading, tengo BinEx, ok. Pero cuando voy a comprar ETF, alguna cosa, ese tipo, es la plataforma de Happy, ok. ¿Por qué uso Happy? Porque es la de mejor del mundo, pues, no. Pues de ahí plataformas más grandes. Simplemente es la que a mí, viviendo en Venezuela, se me facilita comprar porque la puedo fondear con criptomonedas. Los links están en la descripción por si te interesa. Entonces, mi posición con respecto al SP500 sigue siendo cazando un rebote, ok. Un rebote. Esto todavía puede caer. Tienes que usar un Stop Loss, entendido. Por lo menos a partir de los 4295, 4B. Tienes que usar un Stop Loss porque como te mostré, en temporalidad superiores todavía tiene espacio para seguir cayendo. Lo que estamos tratando de cazar en el SP500 simplemente es un rebote al alza, ok. Entonces, bueno amigos, espero que te haya gustado. Espero que haya sido de interés este video. No olvides suscribirte al canal. Revista en la descripción que tienes varios links de interés. Ah, otra cosa que se me olvidaba por ahí que me habían preguntado. Del lado derecho, si te quedaste hasta el final y no te has ido cuando me despedí, gracias. Del lado derecho, alguien me preguntó, Rafael, pero esos son dólares, euros. Bueno, yo lo trabajo, déjenme ubicar aquí mi herramienta de rayar, antes que se me olvide, porque ayer se me olvidó. Yo trabajo con dólar americano, esto que ustedes ven del lado derecho, ok. La cotización contra el dólar americano. Pero hay muchos de ustedes que viven en Europa y sus brokers se los dan en euros, ok. Entonces, hay unas cotizaciones que tú lo puedes poner contra euros. Y aquí yo puedo también cambiar la moneda que yo quiera. En la parte superior dice USD, vean que yo lo puedo cambiar contra otra moneda que yo quiera. Hay otras monedas ahí, yo lo puedo cambiar inclusive contra otra criptomoneda. O buscar el gráfico contra euros. Pero lo que yo utilizo, más que todo aquí vas a encontrar, es contra dólar americano, ok. Porque es el que yo utilizo. Pero, ustedes pueden ver, los gráficos varían cuando a veces se cotiza contra otra moneda. Sí, varía un poquito, ok. Varía un poquito, por eso hay que estar un poquito pendiente. Pero en mi caso, yo lo hago contra dólar americano, ok. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés. Ahora sí me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.